El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Aprobada la convocatoria para el nuevo Contralor del IPPAC Al mediodía del jueves, 14 de marzo, los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación Aprobaron por unanimidad emitir la convocatoria para el nuevo Contralor General del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán La convocatoria va dirigida a las instituciones de educación superior, organismos empresariales, organizaciones y agrupaciones profesionales debidamente registradas Las cuales solo podrán presentar hasta dos propuestas de candidatos Y deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo 144b, fracción 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán Dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria Dichas propuestas deberán ser presentadas en sobrecerrado a la Secretaría General del Congreso del Estado en el horario establecido Previamente en la sesión del Pleno del Congreso del Estado se contó con la presencia de 34 alumnos de la Escuela Secundaria Rochavi Quienes fueron testigos de cómo se lleva a cabo este ejercicio Además recibieron una explicación detallada del trabajo legislativo Y culminaron su visita con una sesión de preguntas y respuestas ¡Gracias!